hoy les traigo otro vídeo de Alesa hoy vamos a aprender cómo poner la ubicación en nuestro asistente de Alesa para que te dé respuestas más personalizadas por ejemplo si yo preguntara del clima y Alesa no tiene una ubicación exacta esa ubicación no va a ser precisa entonces cómo vamos a hacer eso vamos a nuestra aplicación Alesa luego que estamos en nuestra aplicación Alesa lo que no han actualizado le dan por la mano izquierda lo que tienen la aplicación actualizada simplemente le dan donde le voy a dar yo que es amor entonces vamos ahí donde dice settings y donde dice la ubicación aquí arriba vamos a poner la ubicación donde usted vive y de esa manera usted va a tener respuesta más personalizada del asistente de Alesa es cuando